y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy ha comenzado la segunda temporada de la era apocalíptica como saben hace más o menos como 23 24 días salió una nueva era llamada era apocalíptica como lo dije en el cual trae varios míticos condenados que es la nueva categoría y posiblemente sea la última de los míticos para poder dar paso a una nueva etapa del juego no sé si vayan a sacar a los titanes o qué sé yo ya de todas formas cuando acabe esta temporada que espero que dure más o menos unas 10 o por ahí de etapas porque si no esto se va a volver muy tedioso de nada más estar haciendo cuatro temporadas y pasar a otra categoría porque ni siquiera te van a dejar rankear a los monstruos como yo quiero o sea pero bueno ya ya lo estaremos viendo chavalotes a ver lo primero que tenemos que checar es la gran pricks como saben yo tengo un equipo se llama los hijos del chobi se pueden unir chavalotes vamos por 10 vueltas así que háganlo lo más pronto posible para que puedan llegar a ser los suficientes puntos para poderse quedar que eso también lo tienen que tomar en cuenta chavalotes no nada más por entrar ya está seguro el premio no tengo más co-líderes tengo alex tengo a mari tengo a guille que bueno a pesar de que ahorita no tiene el co-líder pues él sigue siendo uno al igual que cero ellos cuatro son los que me ayudan a gestionar el clan así que yo no soy totalmente dueño porque pues no la verdad es que ellos también forman parte de de todo esto de todos los hijos del chobi así que pues chavales hay que echarle ganitas hay que echarle ganitas incluyéndome por eso ya hice algunos puntitos apenas me acabo de conectar de hecho me desperté apenas y por eso le tengo que meter cañita vamos por dos vueltas si no me equivoco ahí está vamos primer lugar como les digo la desventaja es que solamente vamos a ir por dos vueltas pero no pasa nada ahora lo que tenemos de nuevo chavales como tenemos cositas como les comentaba el día de ayer vamos a tener un nuevo monstruo llamado salqueara es un controller con eliminación de efectos positivos y algunos no me entendieron cuando les dije que se podía sacar totalmente gratis en un clan inactivo a ver de hecho eso lo voy a tener que subir es que hoy no no sé lo voy a grabar ahorita chavales y ya lo subo antes de que empiece la otra carrera porque si no esto no queda muy entendido y si me gustaría hacer un vídeo más detalladamente de cómo se hace aunque sería mucho mejor hacerlo yo y mostrarlo que todavía eso podría ser un poco más interesante pero lo estaré haciendo con la cuenta que como saben tenemos una cuenta en la cual estamos empezando una nueva serie de empezando de cero curiosamente se llama así porque bueno porque vamos a empezar de cero no obvio obvio entonces bueno ya me dejo de tonterías ya vamos a hablar en serio en esa cuenta voy a tratar de subirlo un poquitito más de nivel para que no sea tan complicado y con esto tratar de mostrar un poco más a detalle cómo se gana el monstruo con un equipo inactivo que bueno lo único que hay que hacer es quedar primero en la posición de recompensas individuales y como ven te van a dar 100 gemas del monstruo de la carrera entonces es muy sencillo y ya con esto te lo puedes crear además si sigues haciendo puntos pues también te vas a llevar una buena cantidad de comidita así que nada pues cerramos por aquí vamos al pase de leyenda el pase de batalla lo vimos el día de ayer así que pues es lo mismo eso lo vamos a dejar para otro vídeo pero lo del pase de leyenda si me interesa un poco tenemos tres monstruos el análisis del mongolo este de hasta abajo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama dres o drás algo así se llama ya estaremos haciendo no no es cierto ese es otro ahorita miramos el nombre para no equivocarme pero estos chavalotes del descuento del 36% dura solamente una semana así que aprovechen porque les va a salir mucho más barato cuesta 379 pesos mexicanos que más o menos son como unos a ver ahorita ya son como 16 dólares teniendo en cuenta que ya cuesta cuesta más el dólar son como 21 pesos mexicanos entonces si ya son como 16 17 dólares ahora también tenemos en cuenta el nuevo monstruo chiron de grit ese monstruo la verdad está bastante fuerte es un chiron 2.0 porque tiene ataques muy muy similares y yo diría que vale la pena te lo vas a comprar aunque vale la pena pues no chavales la verdad es que en esta ocasión voy a pasar me compré el de lord inheritor porque tenía muchísimas cosas era la primera temporada pero ya esto es pasarse de lanza no como decimos acá yo creo que me voy a aguantar y cuando salga algún perforador o eso pues ya gastaré pues dinerito no ahorita me mantengo calmado mi cartera la mantengo cerrada para no para no no tener la tentación pero bueno en fin vale la pena pues si si vale la pena chavales 300 gemas 100% en comida 100% en oro un espacio más en la torre 30% más de tiempo de eclosión luego tenemos también una runa x tenemos dos cofres de oro que esto es lo más sencillito y obviamente el chiron de grit a nivel 130 así que chavales los que se lo vayan a comprar ahí mándenme fotito por alguna de mis redes sociales el discord que lo voy a actualizar el día de hoy para que estén atentos y nada pues ahí ahí los voy a estar revisando y a ver si podemos estoy tratando en verdad estoy tratando de hacer algo mejor chavalotes de no sé que me manden usted sus imágenes de de alguna cosita y yo la pongo en los vídeos voy a tratar de hacer eso obviamente también para poder interactuar un poquito más porque lo teníamos con los directos o sea con los directos aprovechaba para poder platicar con ustedes para poder interactuar un poquito más y el día viernes de hecho bueno el día de mañana sábado posiblemente no les prometo nada pero vamos a tener un directo aquí en en esta en este canal y si me da tiempo chavalotes hacemos otro en el otro canal pero les digo todavía estoy en veremos todavía no sé si se vaya a armar así que atentos solamente chavalotes evento de cruce también tenemos un evento de cruce en el cual si nos vamos aquí dice evento zunde algunos le aparecía desde el día de ayer a mí no por eso no subí vídeo chavales pero si algunos se lo pudieron sacar aún así no nada más por tenerlo un día antes va a ser más fuerte o es que o sea no le veo sentido lo único que nosotros vamos a hacer es ver anuncios porque les digo nosotros ustedes también chavales no gasten gemas en el evento hagan un par de un par de intentos o sea si no le sale pasen y ya véanse vídeos porque no nada más te vas a llevar al zunde te vas a llevar también al arch duque y aparte otros dos monstruos y tiene la posibilidad de que te salga la calabaza que que podemos ver ahí en el monster good ahí está vean ahí tiene como no no es calabaza es un copo de nieve que si te llegas a obtener ese copito te van a dar un mítico así que preparados porque si nos vamos aquí a la tienda si nos vamos aquí a la tienda debería de haber un cofre debería de haber un cofre no no lo han puesto pero en teoría si te llevas ese copo de nieve te van a dar un mítico eh atentos chavales atentos y aparte obviamente los cofres navideños no me jodas le di al anuncio un momento chavales para que no haya problema y no me van a poner copia ok chavales pues que me sale 3 de nebula y 10 monedas navideñas que a ver esto es para el reto que tenemos de girar cartas eso vamos a estar viendo en otro vídeo pero podemos checar rápidamente los 3 monstruos que podemos obtener que por cierto están bastante bien el primero seed grid y ford frank bot que ya lo tengo y robo elf que también ya lo tengo así que vamos a tratar de ir por seed grid y ford aunque rolf a ver voy a mirarlo creo que si lo tengo pero podemos confirmar para que no haya ningún inconveniente y luego digan no es que me faltó el el robo elf no puede ser a ver pero robo elf de qué de qué categoría es de los míticos no obviamente si es de los míticos pero es de lo a ver pone en orden tus ideas carajos de los míticos cósmicos vamos a ir a checar a robo el vamos a entrar al mostagram y dónde está robo el en busca de robo el aquí en los en los míticos debería de estar por acá bajito el robo el a ver dónde está robo el no te me escondas no te me escondas no seas tímido robo el tatata pues no no es cósmico si no ya lo hubiera visto a no así aquí está o sea está ciego no está ciego no aquí está aquí está robo el efectivamente lo tengo me falta sigrid y ford que ésta es corrupta o metropolitana no me acuerdo la verdad no es metropolitana creo debería de estar de este lado y de hecho fue de pago así que todavía mucho mejor sigrid y ford sigrid y ford aquí está sigrid y ford pues nada chavales yo voy a dejar este videito por aquí eso es lo que tenemos por lo menos ahorita en la carrera en la segunda temporada en general de la era apocalíptica y vamos a entrar rápido otra vez a la carrera a ver qué tenemos para poder realizar de acciones 7 7 miembros deben subir de rango un monstruo raro de planta ok a ver vamos acá tengo un montón de pandas así que me da igual puedo subir cualquiera de los raros a ver raro de planta y aquí saben tengo un montón tengo un montón de pandas así que le vamos a dar aumentar de rango aunque esto se va a tardar muchísimo más y no tengo de nivel 1 pues nada le vamos a dar ahí se va a tardar como dos horas no a no vean 13 segundos perfecto pues esperamos esperamos hacemos nuestro raro y con esto chavales estaríamos terminando el videito así que ya saben los quiero a todos suscríbanse activen la campana más tarde vamos a tener otro videito chavalotes para que se puedan dar una vueltita y ahí les confirmo si el día de mañana vamos a hacer directo o si lo hacemos en el otro canal que a ver lo tengo medio abandonado pero si ya quiero meterle cañita por lo menos unos tres vídeos diarios no sería una locura tres vídeos a la semana mínimo no sé ya ya tratar de meter a la mejor dos vídeos editados de free fire y uno de de clash mini que lo quiero seguir jugando totalmente el clan royal también lo estoy jugando pero no sé si me vaya a dar para poderlo subir a ver me gusta pero la mecánica que usa en la computadora está medio complicada y no para poder perder partidas para eso no juego así que nada pues chavalotes yo dejo este vídeo y todo y nos vemos hasta la próxima bye bye